Domingo 18 de Julio Me encuentro acá en el parque principal del municipio de Belmira, Antioquia Este es un pequeño recorrido por el parque La zona urbana de este municipio que se distingue por la producción lechera Y por sus trucheras A la cual vamos a ir en un momentico, la truchera San José Bueno y este es el parque de Belmira Aquí me encuentro en el atrio de la iglesia principal Una iglesia muy bonita, recién restaurada, igual que el parque El parque lleva muy pocos años de haber sido reconstruido Y estos son los dos chicos que nos acompañan Daniel y Juliana Y este es el templo principal Muy bonito con sus torres Después de un recorrido de aproximadamente 4 kilómetros Desde el parque de Belmira Hemos llegado aquí a la truchera San José Una de las trucheras más famosas de Belmira Uno de los motivos por los cuales se caracteriza este municipio Por su producción de trucha Ya estamos en el interior de las instalaciones De la truchera Aquí hay unos lagos que están solos Y al fondo unas personas pescadas Aquí vemos unos hospedajes En unas casas campesinas muy bonitas La verdad que esto no lo conocía Pero es hermoso Tiene esta parte aquí de la jardinería Y la entrada Muy bonito este lugar Truchera San José Truchera San José En el municipio de Belmira Antioquia Un lugar muy bonito Mucho lago Por aquí estoy con el montuno Con Danielillo Que ya consiguió su caña de pescar Compañía de Juliana Vamos a ver como les va con el pescado Que si saquen buenos ejemplares Y de buen tamaño Listo y ya llegamos al punto de pesca Conseguimos unas cañas Y vamos a probar nuestra suerte A ver si sacamos unos buenos ejemplares Porque eso chiquito puede realmente no servir Entonces vamos a ver Yo le dije acá después Quiero ver de que está acecha Pues eso Vea Pégesele ahí Un lago aquí El más grande de todos Ojalá tenga buena Buena producción de peces Vamos a ver como nos va Mi papá es muy bueno para la huerta Pero también para los peces Ay hermano perdió con el mejor Con don Alfonso Vea Enredó todas las cuerdas ya Ay muchachos Lo siento por ti Mira, mira, mira No, no, no No lo puedes volver Sí, Julián Sí, Julián ¿Cuántos niños? Bueno, ya no lo estamos entregando para la sección del desprese Aquí se paga Y por acá se come ¿Qué están haciendo con tu niño? Deshuesando ¿Cuántos niños? Marcos, Julio Sujema Venga pues yo los divino La clase más animal Hijo ¡Vamos! ¡Hijo! ¡Eh! Anoche tuvimos farra Y el calmo Hemos guayabo destapen otra garrafa un clavo saca otro clavo vayan sacando la olla pa queremos tener sancocho con la música caliente y bailemos bien sabroso mairemos bien sabroso ¡Vamos con roncho! Con una hamburguesa de verdad Y se llego la hora de la melona La truchita que hace rato la estabamos viendo en el... ¿No es como la foto? Sí, sí, una fotito, claro Bueno y después de haber salido de la zona de restaurante Ya nos despedimos de aquí De la truchera San José en Belmir, Antioquia Un lugar muy agradable en verdad Bonito, con mucha trucha Y muy rica por cierto Ya nos espera, regreso a Medallo City Bueno y para rematar nuestra visita acá a la truchera San José Vamos a conocer una de estas lindas cabañas Nos están mostrando una por acá Esta es la cabaña de la Barbie Chimenea, televisor, baño y la cama Muy linda Y vean que belleza de cabañas Muy lindas De muchos colores, mucho jardín Esto es un muñequero y todas tienen su chimenea Muy bonita que es esta parte de la truchera San José Casitas de juguete, casitas hermosas Yo no como la llave ¿Quién fue aquí? Bueno y por esas cosas del destino Nos tocó presenciar un accidente Afortunadamente No fue tan horrible El muchacho se cayó en esta moto Se golpeó contra ese carro gris Y averió un poco la moto Y quedó algo raspado Pero ahí está mucho mejor Esto ocurrió entre San Félix y San Pedro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!